En la unidad deportiva Acapulco continúa la entrega de enseres a los ciudadanos. La señora María Luisa Barajas Castillo llegó el martes a las 5 de la mañana a hacer fila para recibir sus enseres. La señora Hortensia Rodríguez Valenzuela se fue a dormir a la unidad deportiva para tratar de ser una de las primeras de recibir su paquete de enseres. Los ciudadanos hacen una lista de cómo van llegando y es la que se respeta. ¿Les hicieron algún cobro en la fila? No, para nada, no. Lo que pasa es que en redes sociales están denunciando que luego les hacen un cobro a los militares para que puedan pasar, aquí no. Pues eso andaban diciendo, pero pues es mentira. ¿El tiempo que estuvo aquí vio que se les hacía algún cobro al ciudadano? No, ninguno, no ningún cobro, no, no ninguno. Hicimos unas listas, hicieron unas listas y sobre esas listas se respetaron y ya pasamos. Jesús Tirado la Letra ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.